hoy nos toca atar nuestra escarola y cuando atamos este tipo de escarola corta tenemos un truco genial para atar y al mismo tiempo reciclar no os vayáis que lo vamos a ver ahora mismo bueno pues aquí estamos entre reciclando y tal os voy a enseñar ahora lo que hacemos para nuestras escaleras escarolas cortas porque las que son de hoja larga las podemos atar pero esto nos cuesta mucho trabajo entonces cogemos las botellas que gastamos de la leche las cortamos en oro y ahora vais a ver cómo lo utilizamos hay que aprovechar todo hacemos vamos haciendo ahora y esto hoy tengo una fuerte tremenda porque tengo cámara tengo un cámara por fin bueno pues vamos vamos para el campo que vamos a ver cómo atamos la escarola estas cortas que son escarolas murcianes escarolas de aquí de toda la vida las plantas mi abuelo la planta mi padre y es una escarola que se está perdiendo yo voy a dejar tres o cuatro para sacar semillas porque cuesta mucho trabajo en cuanto a la hora soy de escarolas rizadas escarolas de estas largas que tiene está la hoja muy dura y un amargo muy esta escarola tiene su amargor su punto amargo pero es una una hoja muy suave de comer bueno pues lo primero que hacemos es meternos los aros aquí en nuestra mano vale cogemos las escarolas ya veis que son de hojas muy muy cortitas quitamos las hierbas que tienen al lado para no pillarlas y cerramos bien apretamos fuerte 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 y metemos un aro y los otros para dentro ya que metemos el aro y lo bajamos para abajo y ya lo tenemos veis ya se queda la escarola atada cogemos otra es que tenemos que atar varias y así vamos haciéndola en tantas cuando lo tenemos ahí simplemente pasamos el aro por la mano y ya la tenemos atada perfecta a ser las hojas tan cortas si tuviéramos que atarla con un hilo nos costaría muchísimo trabajo porque no tenemos mira bartolo bartolo buenas tardes no tenemos espacio para poder hacer el nudo y claro esto al ser una banda completa al no tener que atar porque el nudo si lo atamos se repara hacia arriba y se escapa la cuerda pues ya habéis visto que es súper sencillo vamos quitamos las hiervecitas que tenemos por aquí cerramos poco a poco apretamos bien y otra que tenemos aquí luego el cogollo ya ya veis que se pone blanco 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 y están súper tiernas parecen endivias estupendo este año tenemos una suerte que tenemos muy poquitos caracoles porque hay años que y bueno vamos a esta última aro mario se me ha olvidado coger aro ahora pasamos la mano es súper sencillo lo veis y así aprovechamos la botella de leche no gastamos hilo perfecto y lo hacemos súper genial sé que en el huerto del cura no somos muy listos pero tontos del tú tampoco y bueno vamos ahora a vamos a coger y vamos a ponernos a preparar el producto para sulfatar las tomateras que ya lo dijimos hace un rato y bueno tenemos que hacer esto y como necesitaba un cámara ha venido mi súper mario a grabarme porque yo sólo esto no podía hacerlo vamos a preparar el producto y os voy a explicar todo eso pero eso va a ser en otro vídeo nos vemos ahora mismo